a todo el país y usted se preguntará cómo está avanzando el cómputo de datos en este momento del Tribunal Supremo Electoral con relación a las pasadas elecciones. Le vamos a estar mostrando en estos cuadros, mientras tanto, decirle que el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que a partir de las 18 horas se va a tener ya el conteo oficial al 100% de las actas. Usted está viendo ya en pantallas cómo se encuentra en la página del Tribunal Supremo Electoral. ...y 9,96%. Usted está observando el gráfico que refleja que creemos tiene un 14,00%. ...tiene un 29% al socialismo, tiene un 54,71%. Lo que quiere decir que el más, el candidato Luis Arce, le ha ganado las o ganó las elecciones. ...esperando que Santa Cruz y la... ...de conteo. Mientras tanto, que en los organismos internacionales, los 31 representantes, han descartado que exista fraude en estas elecciones y, más al contrario, han destacado la transparencia e imparcialidad justamente de este proceso de elecciones. Hoy hablaremos. ... ... ...